Encuentro informa. En las zonas serranas de la entidad, en Juchitán donan casas antisísmicas. Una empresa presentó tres casas ecológicas y antisísmicas como alternativa para la reconstrucción de viviendas para damnificados del terremoto del 7 de septiembre en el Lisboa de Guantepec. Los inmuebles se erigen con base en tierra, cal, fibras naturales y una mínima parte de cemento. Ambulantes regresan a El Llano. A una semana de que fueron retirados los puestos de cada viernes que tienen su instalación en el Paseo Juárez, fueron reinstalados con motivo de los festejos de la Virgen de Guadalupe. Además de los puestos, fueron colocados juegos mecánicos. Saldo blanco tras festividades de la Virgen de Quila, reportan las autoridades en Oaxaca. Encuentro informó.